Ha sido muy importante y seguirá siendo muy importante. Los estudios de esqueletos humanos que van a realizar la Universidad Central Washington de los Estados Unidos es justamente para analizar esqueletos humanos que han sido encontrados en las excavaciones arqueológicas que ha hecho la Universidad Florida Atlantic de los Estados Unidos también. Y para la comunidad es muy importante porque nos ayuda con el desarrollo de la misma. No se contaba con un estudio más alcanzable. La verdad siempre fue desde el inicio que llegó la Florida Atlantic estudios de antropología y de arqueología, pero no había sobre estudios de esqueletos humanos. Pues ahora ya se firmó este convenio con la Universidad Central Washington, la cual pues como mencioné antes va a ser muy satisfactoria para ambas partes porque nos va a ayudar mutuamente. Para la comunidad de Salango es muy importante porque nos ayuda, como mencioné, al desarrollo de nuestro turismo porque también, aparte de ellos hacer sus estudios, pues también el turista que viene a visitar el Centro de Investigación y Museo Salango pasa hasta el laboratorio que se tiene aquí en la comuna y hacen tipo turismo también aquí.